El Señor mira al corazón Para que aceptemos las palabras de tus hijos Dice otro salmo Abre Señor nuestros ojos Y contemplaremos las maravillas de tu voluntad Mira si no recibimos el don de la fe No entendemos lo que hace Dios No entendemos nuestra vida No entendemos los acontecimientos que pasan No entendemos las situaciones del mundo No entendemos tantas cosas Vamos a oscuras, vamos a tientas Tropezándonos Sin saber por donde caminar Sin saber donde está la tierra firme Y vamos pues eso Con la luz de nuestra propia razón Intuiciones Con los consejos de unos, de otros Lo que dicen aquellos, las interpretaciones que hace el otro Pero vamos dando tumbos Necesitamos la luz de la fe Para poder entender lo que Dios Está haciendo en nuestra vida Y para poder ver la profundidad De aquello a lo que Dios nos llama Que no es un cambio superficial De actitudes O de costumbres Que como hemos estado repitiendo Toda esta semana Es un cambio profundo del corazón Así lo prometidos a través de los profetas Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne Os infundiré mi espíritu y viviréis Cuando no tenemos la luz de la fe No entendemos nada Como les pasa a los familiares de Jesús Que después de Jesús ya Haber hecho Alguna liberación de demonios Alguna sanación Ver que los herodianos Los fariseos Unos y otros Buscan ya como acabar con él De repente a Jesús Se le ha ocurrido Formar un grupo de discípulos Como si él fuera un rabino Como si fuera un maestro de la ley Y vuelve a casa Suponemos Que es a la casa de Cafarnaún Y dice Ya con sus discípulos Se junta tanta gente Que no los deja ni comer Y al enterarse su familia Vinieron a llevárselo Porque decía Que estaba fuera de sí El lunes Que será cuando escuchemos El evangelio Que continúa este Veremos la acusación Que se le hace Expulsa Los demonios Con el poder de Belzebú El príncipe de los demonios No entienden nada Incluso su propia familia Tiene miedo Y pretende Parar la misión de Jesús Y mirad Me recuerda esta escena A muchos de los jóvenes Que conozco Y que están descubriendo El amor del Señor Que son sus padres Os lo he compartido Ya alguna vez Su padre Su madre El que les dice Ey, ey, ey ¿Dónde vas? Ayer mismo Después de la oración De jóvenes Había un chaval Consultando Una cosa En el Yucat En el Catecismo Joven De la Iglesia Católica Me dijo Es que he visto un punto tal Me interesaría leerlo Le digo Llévatelo Y me lo devuelves Cuando ya lo hayas mirado Y hayas mirado Los puntos que se refieren a eso Se me queda mirando Y me dice Si me ve esto Mi madre en casa Digo Hombre Es el Catecismo De la Iglesia Lo repartimos en confirmación Lo tienen todos los catequistas Dice No, no Pero es que está muy preocupada Por mí Tenía más miedo De que le pillara eso Ahora ya no se estila Pero digo Ni que se llevara Una revista pornográfica Ni que tuviera un libro De brujería ¿Sabes? O sea, no lo sé No, no Que no me vea mi madre Esto en casa ¿Alguna vez Algún joven Que le he recomendado Algún libro Sobre sexualidad Desde la fe Etcétera Antes de entrarlo a casa Se lo ha forrado con papel Para que sus padres No vean a ver A ver qué cosa Madre mía ¿Pero qué estás leyendo? ¿Pero quién te ha comido la cabeza? Su familia Pensaba que estaba fuera de sí Jóvenes Empiezan a descubrir Un inquietud vocacional Chicas A la vida religiosa Tienen pánico Pánico De poder ir a una convivencia En un convento de religiosas De decir algo Porque Tienen pánico De que sus padres Se enteren Y no les dejen ir A nada de la parroquia O a ninguna Peregrinación de jóvenes De las que organizamos O a una adoración Tienen pánico Cuando no tenemos La luz de la fe No entendemos nada No entendemos Lo que el Señor Hace en el corazón No entendemos Que alguien pueda dar su vida No entendemos Que alguien pueda dejarlo todo Por seguir a Cristo No entendemos Que alguien no tenga miedo A hablar con claridad A mostrar su fe Ante los demás A jugarse El que lo señale El que lo decen solo No entendemos Que alguien viva Sin hacer componendas Buscando sus intereses Sino con sinceridad Y honestidad Diciendo quien es A quien cree A quien sigue A quien ama No nos cuadra Igual que no entendemos Tampoco La historia del Rey David Que estamos escuchando Este amor al enemigo Que no es un amor fingido Hoy hemos visto En la noticia de la muerte De Saúl y de Jonathan Que este amor de David Que este hecho De que David no matara a Saúl Cuando tiene la oportunidad De hacer O que lo reconozca como ley Que diga No pondré mi mano Sobre el ungido del Señor No era algo superficial No era una ficción Sino que realmente Como David era un hombre Según el corazón de Dios Como David Desde que había sido ungido El Espíritu Santo Estaba con él Realmente ama a Saúl Aunque Saúl lo quiere matar Realmente David Ama a sus enemigos Como Cristo realmente Ama a sus enemigos No es una ficción No es un teatro No es una buena cara No es una sonrisa Es una transformación Plena del corazón Si tú intentas amar A los que le hacen daño Con gran esfuerzo Conseguirás A lo mejor Hacer una buena cara O una media sonrisa O una mueca Pero no es lo que tú tienes que hacer Es lo que Dios quiere hacer En nosotros Esto es lo que es ser cristiano Amar En la dimensión de la cruz Amar como Cristo ha amado Y por eso David Cuando escucha la noticia De la muerte de Saúl Lo propio es que David Y sus hombres Hubieran aplaudido Hubieran dicho Hubieran respirado Hubieran dicho Por fin Ya no tenemos que huir Ya está Vale ya Ya Uno que descanse en paz Y ya está No, no, no David se lamenta Se le parte el corazón Hace duelo por la muerte de Saúl ¿Cómo puede ser? Pues porque Dios Ha puesto en el corazón de David Ha hecho del corazón de David Un corazón como el suyo Un hombre según el corazón de Dios Cuando nosotros amamos Hablamos del amor al enemigo Necesitamos reconocer primero Nuestra impotencia Es muy importante Porque si creemos Que es algo que vamos a conseguir Por nosotros Pues ya comenzamos mal No estamos poniendo las bases Adecuadas Decíamos Reconocer delante de Dios Señor No puedo amar a esta persona No puedo perdonarla Incluso le deseo el mal Tal cual lo sintamos Y lo vivamos Necesitamos ponerlo en la oración Esa situación concreta A veces Cuando se hacen municiones A la misa O a una oración Dice Venimos a dejar fuera Nuestros problemas Y a estar un rato Con el Señor No, no, no Venimos a traer Toda nuestra vida Delante del Señor Y a ponerla en sus manos Nuestros problemas Y nuestras realidades concretas Lo que vivimos ¿De qué me sirve rezar Cosas muy bonitas Palabras muy bonitas Si en mi corazón Hay alguien A quien guardo odio Y rencor O a quien no puedo ver Y no rezo sobre eso No pongo mi vida Y esa realidad concreta En la presencia del Señor Le pido ayuda Y la luz del Espíritu Santo Y entonces Al hablar del amor Al enemigo Que es un amor Que Dios A través de Jesucristo Nos ha mostrado En el Evangelio Santo Tomás de Aquino Hace una reflexión Dice ¿En qué consiste esto De amar al enemigo? ¿Cuál es el camino Por el que Dios Va transformando Nuestro corazón? Y vemos realmente Que no estamos estancados Dice Bueno, pues lo primero es No hacerle el mal Es un paso Cuando tengo un enfrentamiento Con alguien Por la cuestión que sea No hacerle el mal Aunque tenga ganas De vengarme Aunque tenga ganas De aprovechar una situación Aunque tenga ganas De fastidiarlo O de tomarme la justicia Por mi mano Como escuchábamos ayer Que los compañeros de David Le decían a David Oye, Dios lo ha puesto En tus manos Mátalo No No hacerle el mal Esto es un paso Pero no es suficiente El Señor quiere Llevarnos a un paso más Que es A no desearle el mal Sanar nuestro corazón De tal manera Que no deseemos el mal A aquel que nos ha hecho daño Eso no es una cosa Que brota naturalmente De los sentimientos Eso es una transformación De nuestra voluntad De nuestro querer Que Dios hace Por la acción De su Espíritu Santo Pero este amor al enemigo No es solo una cuestión De lo que hay que evitar Yo no robe No mate No le hacéis mal A ninguno ¿Qué cuántas veces Escuchamos eso? O hacemos un examen De conciencia Y sacamos esas conclusiones No, no Pero es que Hay un paso más Y es Desearle el bien Esto ya es un camino De santidad Desearle el bien A aquel que me ha hecho daño Sí Desearle el bien Desearle la bendición Desearle la bendición de Dios Desear que Dios Cumpla los deseos De su corazón Desearle el bien También es desear Que sane Aquello que lo lleva A hacer el mal Y que se convierta Por supuesto Desearle el bien Y por último Ya os podéis imaginar Hacerle el bien No devolváis mal por mal Ni insulto con insulto Al contrario Al que os agravia Responder Con una bendición Tenerlo en mayor consideración Que a los demás Tratarlo mejor Que a los demás Rezar por él Cuentan Y termino con esto De Santa Teresita De Lisier Si no recuerdo mal Que había una hermana Que se consideró siempre La favorita de Santa Teresita Es que esta Esta hermana Trata bien a todas Pero a mí Siempre siento Que me trata De una forma especial Y después No recuerdo bien Si es Quien nos refiere Si es por unos escritos suyos Por una oración Que ella hace Por la acompañante espiritual No recuerdo bien Pero se vio que es que No conseguía tragarse A esta monja No podía con ella Le costaba muchísimo Quererla Le molestaba Su carácter Su forma de hacer Su forma de estar Cómo hablaba Lo que decía Todo, todo, todo Y esta monja Pensaba que era La favorita de Santa Teresita Porque no solo No le hacía el mal Sino que no le deseaba El mal Y no solo Le deseaba el bien Sino que la trataba Como si fuera Su persona más querida Sería precioso Que el día que nos muramos Se pudiera descubrir Algo parecido De nosotros De momento Creo que no No sé si hay alguien aquí Muy santo De mí No me encontrarán Porque como os decía No se trata De un esfuerzo titánico Por ser bueno Se trata De una docilidad Total al Espíritu Santo De que Dios Vive de tal manera En nosotros Que nuestros pensamientos Nuestros deseos Nuestras acciones Nuestras palabras Todas Están guiadas Por el amor de Dios Estamos en la semana Adoración por la unidad De los cristianos ¿Qué sería De la iglesia? ¿Qué hubiera sido De la iglesia En su historia? Si los cristianos De todos los tiempos Viviéramos el amor Al que nos hace daño El cuerpo de Cristo Estaría unido Se cumpliría El deseo De Jesús En la última cena Que sean uno Para que el mundo Crea Padre Padre como tú en mí Yo en ti Amados 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 Había dicho que terminaba Pero perdonad Cuentan del apóstol San Juan Evangelista Que sabéis que murió De viejo Según la tradición Es el único Es el único que no murió Mártir Que al final A sus discípulos Solo les decía Amados 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 Pero Con la fe Con la fe La esperanza Y el amor Entonces Podremos vivir Podremos Hacer lo que Dios quiere Y querer Lo que Dios hace Que así sea Amados 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 Amados